Señores autoridades y señoras autoridades que hoy día participan de esta sesión descentralizada, el día de hoy agradezco nuevamente a la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, la señora Edith Coulomb, por la invitación que ha hecho a la Defensoría para poder compartir las intervenciones relacionadas con el Servicio de Salud en Cajamarca. Voy a iniciar mi presentación. Mi nombre es Agustín Moreno, soy el jefe de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca. Durante el año 2022, la Defensoría del Pueblo en Cajamarca ha registrado un total de 905 quejas. Según el reporte de clasificación temática, 139 de estas quejas son relacionadas al Servicio de Salud. Entre las afectaciones más recurrentes que la Defensoría del Pueblo ha investigado tienen que ver con la calidad de la prestación del Servicio de Salud, la calidad de la atención al usuario referida a los tratos al paciente, muchas veces más los tratos, no solo al paciente, sino a familiares u otros usuarios, al acceso a los servicios de salud en relación a la negativa o restricciones o demoras al acceso a servicios de salud y o demoras en la atención de salud. Pasamos, por favor, la siguiente diapositiva. De los principales problemas que conocemos en la región, el principal problema que podemos decir es la cobertura de salud en relación al personal médico, que hay 6.8 médicos por cada 10.000 habitantes en Cajamarca, encontrándonos en el penúltimo lugar a nivel nacional, porque el promedio nacional es de 27.6. Un caso especial es el de la provincia de San Ignacio, donde hay 2.2 médicos por cada 10.000 habitantes, una cifra bastante baja en realidad, que esperamos pueda ser tomada en cuenta y ser revertida en los próximos años. También es necesario indicar que más del 60% de la población vive en zona rural, su situación limita el acceso a los servicios de salud de mayor nivel o que requieren una atención especializada. Tenemos 590 establecimientos de salud en la región Cajamarca con la categoría de 1.1, es decir, no cuentan con un profesional médico. De estos 190, es importante decirlo, ya que estamos en Cutervo virtualmente, 147 de estos establecimientos de salud 1.1 pertenecen a la provincia de Cutervo, con lo que, digamos, evidencia justamente este déficit de profesionales médicos en la región Cajamarca. Solo tenemos 9 establecimientos de salud en el segundo nivel de atención, es decir, hospitales en la región. La siguiente, por favor. De los casos recurrentes tenemos demoras o negativas en referencias, sobre todo a centros de salud con mayor nivel de atención. Hemos registrado varios casos en el hospital regional de Cajamarca que requieren ser habidos hospitales de mayor complejidad y ha habido mucha dificultad para poder obtener una referencia. En el caso de niños también se presenta esta situación y en la mayoría de casos hemos logrado referir a los pacientes. Sin embargo, es muy difícil obtener una referencia a ciudades de Lima, por ejemplo, cuando se requiere un mayor nivel de resolución. Pasamos, por favor. También en el acceso a citas en salud, sobre todo en la provincia de Cajamarca, porque es muy difícil para una persona tener una cita en el hospital de salud de Cajamarca. Se espera mucho para poder tener una cita cuando uno llama a los teléfonos de atención y cuando no encuentra cupo, muchas veces tiene que esperar unos cinco días más para volver a intentar sacar una cita. Este es un problema que estamos tratando a nivel de la provincia y se ha recomendado reiteradamente a la entidad acciones para ampliar la cobertura en consulta externa. Y esto pasa también porque los médicos puedan cumplir los horarios que están establecidos y muchas veces esto no se está cumpliendo. Es una situación que hemos verificado y que estamos justamente buscando coordenar con la autoridad de salud para poder mejorar esta situación. La siguiente, por favor. Hemos también tenido quejas sobre acceso a la información en términos comprensibles debido a que, ya sean familiares o usuarios en distintos establecimientos de salud, manifiestan no recibir información por parte del personal de salud. Se ha verificado que el personal de salud no brinda una información a familiares y o usuarios en términos comprensibles como establece la normativa vigente. En estos casos, la defensoría interviene para garantizar que la información se brinde de forma oportuna, completa y en términos comprensibles que sean fáciles de comprender. Pasamos, por favor. Hemos tenido también algunos casos relevantes, por ejemplo, en relación a pacientes de urología. Debido al relajamiento a la unidad de seguridad, como conocemos todos a causa del COVID-19, las cirugías programadas presentaron un incremento importante, puesto que no se atendieron en pandemia y empezaron a retornar a sus atenciones de salud. Y este fue el caso del servicio de urología, que tenía una lista de espera de más de 40 pacientes para poder operarse. Y lamentablemente eran postergados en varias oportunidades. Tal es así que, luego de nuestra intervención, se ha podido asignar un día exclusivo, que son los días jueves, para operaciones a pacientes de urología, a fin de poder superar esta debilidad de pacientes en espera. Ahora hay un día exclusivo para pacientes de urología, y claro, teniendo en cuenta que también las emergencias tienen que operarse inmediatamente. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. También ha habido casos de embarazo de menores de 14 años. Digamos, conocemos que este tipo de situaciones son situaciones que tienen que ser investigadas por presunto delito de violación sexual. Y en ese caso, hemos hecho supervisiones al personal de salud para que se inicie una investigación penal, para que se informe al Ministerio Público. Y también se recuerda al personal de salud las disposiciones legales respecto a los derechos de niñas y niñas adolescentes que correspondan por el ejercicio de sus derechos y las funciones que tiene el personal de salud. Pasamos, por favor. También estamos interviniendo por la disponibilidad de medicamentos para pacientes crónicos, por ejemplo, en casos de VIH y hemofilia, donde ha habido desabastecimiento, en algunos casos por algunos meses, y se han realizado acciones para garantizar el seguimiento de medicamentos y que estos, digamos, finalmente, los establecimientos de salud cuenten con el store de vida para pacientes con VIH. Se ha solicitado al director de salud comunicarse a la Secretaría de Técnica para que determine responsabilidades en este caso, porque ha habido mucha reiterancia de desabastecimiento en estos casos de VIH. Pasamos, por favor. También tenemos atenciones a pacientes. Tenemos intervenciones en temas de VIH. Ha habido una visita al policlínico de salud. Verificamos que el consultorio de la estrategia sanitaria para la prevención de ITS y VIH funcionaba en un ambiente no adecuado, en el archivo. Actualmente ya cuentan con un ambiente adecuado para poder atender a las personas con VIH que tenga, digamos, la privacidad necesaria que las normas establecen. Pasamos, por favor. Hay unas intervenciones que estamos pensando realizar en el año 2023, porque Cajamarca, por ejemplo, es una de las provincias que tiene mayor índice de embarazo adolescente. Estamos de las cinco regiones, como ya les dice de embarazo adolescente, y la atención integral a adolescentes es importante que se garantice en las redes de salud. Es un trabajo que estamos iniciando este año 2023, así como la vacunación contra el VIH de niñas de 9 a 13 años de edad, la disponibilidad de insumos médicos en el Hospital Regional de Cajamarca, sobre todo para casos de traumatología o terapia del dolor, y también lo mismo a la disponibilidad de los médicos para los hospitales de salud. Pasamos, la última diapositiva, por favor. Tengo que, digamos, aprovechar el espacio para decir que la Defensoría del Pueblo está, o puede llegar la ciudadanía a la Defensoría del Pueblo a través de distintos medios, como Facebook, como la página web, donde tenemos formularios virtuales, un centro de detención virtual, mediante el cual se puede llegar a la Defensoría, pero también, digamos, a la Oficina de Defensoría de Cajamarca, a través de los números que pueden encontrar en la página web de la Defensoría del Pueblo, o presentando documentos directamente a la Defensoría. Agradezco este espacio que nos han podido dar para poder informar algunos temas que la Defensoría del Pueblo viene trabajando. Muchísimas gracias, y reiterarle nuevamente el agradecimiento a la congresista Edith Pulón por la invitación. Muchas gracias. Es su micrófono, señora Presidenta, por favor. Muchísimas gracias por su participación. Voy a dar el uso de la palabra a la doctora Aña Lidia. Bueno, siguiendo con nuestro programa, en esta oportunidad vamos a dar el paso a los directores de la visa y a los directores de los hospitales, empezando primero por la visa de Cuterbo, por favor. Muy bien. Marilena, por favor. La visa de Cuterbo ha enviado su pretexto para su proyección. Buenos días con todos. Presidenta de la Comisión de Salud y Población, congresista Edith Pulón y de Goín, viceministra de Salud, Calimparo Ruiz, director regional, doctor Víctor Julio Zabalé Caravilla, nuestro alcalde provincial, Luis González Cruz, a jefe de la OCI de la Municipalidad, Omar Benavides Carranza, y a todas las autoridades que el día de hoy se encuentran presentes, representantes de organizaciones sociales, representantes de instituciones, agradecer a través de la dimensión subregional la iniciativa que ha tenido el día de hoy la congresista Edith Pulón, que tengamos el acceso para poder participar en esta reunión tan importante y de descentralización que nos permita, pues, exponer nuestras necesidades en salud que se tiene como provincia de Cuterbo. Definitivamente las necesidades como región son complejas, pero hay algunas cosas puntuales que como provincia de Cuterbo es necesario también que usted conozca. Siguiente, por favor. Acá hay una ubicación en el mapa político a nivel de Cajamarca. Nuestra provincia cuenta con 15 distritos políticamente. Siguiente. Esto quería resaltar a nivel de lo que es el departamento de Cajamarca. Según el informe de MIRIS, tenemos una pobreza total de 39.7%, una pobreza extrema de 13.6%, y también un riesgo de pobreza de 38.9%. Somos una de las regiones con el más alto índice de pobreza, y ese alto índice de pobreza es lo que nos genera una necesidad también marcada. son 127 distritos a nivel de departamento, centros poblados rurales en 1319, urbanos 194. Contamos a esa fecha de reporte de MIRIS con 873 IPRES y 8.450 instituciones. Siguiente. Acá quiero resaltar la pobreza como provincias. De las 20 provincias más pobres del Perú, 10 están en el departamento de Cajamarca. Y Cuterbo ocupa el séptimo lugar como provincia entre las más pobres. De los establecimientos de los 20 distritos más pobres del Perú, 16 se encuentran en el departamento de Cajamarca. Y tenemos como uno de los tres distritos más pobres en Cuterbo, al distrito de Cujillo, Calla y Ló, y La Ramada. Imagínense que más del 50%, casi un 75% de los distritos más pobres se encuentran en nuestra región. Siguiente. A nivel de organización de los servicios de salud, tenemos 185 establecimientos detallados en cada una de las categorías. A nivel de un establecimiento uno a uno, tenemos 147 establecimientos. A nivel de uno a dos, de uno a dos, quince establecimientos. para conocimiento de las autoridades, un establecimiento uno a dos es aquel que cuenta con médico. De los 185, solamente contamos con 15 establecimientos con médico a nivel de toda la provincia. Veintidós establecimientos, uno a tres, que son centros de salud sin internamiento y lamentablemente como provincia no tenemos ningún centro de salud que podamos hacer hospitalización. Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahí? La infraestructura, nos falta el componente humano, el personal de salud y algún tipo de equipamiento que nos permita fortalecer la capacidad resolutiva a nivel de los establecimientos y de ustedes. y solamente tenemos un hospital 2-1 que es nuestro hospital Santa María con muchas deficiencias en personal, en equipamiento y con un retraso también en lo que es la construcción de la nueva infraestructura. Siguiente, por favor. Siguiente. A nivel de recursos humanos, como ya lo expuso también el representante de la defensoría, somos una de las regiones con menos asignación en recursos humanos a cada establecimiento. Con mucha brecha en recursos humanos, con 6.2% apenas de médicos por cada 10.000 habitantes, con 10% de enfermeras y 5% de mostetas. Eso demuestra que hay una identidad bastante notoria en relación al callao que pasa de 30 a 40% por cada 10.000 habitantes y médicos y un 15 o 20% de enfermeras y obstetras del mismo modo. Siguiente. Esto quería recalcar, según la normatividad en el INSA, nos habla de que todo establecimiento de nivel 1-1 debe contar con profesional de salud. Sin embargo, de los 147 establecimientos que tenemos, solamente 67 tienen enfermeras u obstetras y tenemos 80 hasta a veces recetando medicamentos que no les faculta la ley. Entonces, es una necesidad que si lo vemos por categoría que nos demandaría bastante presupuesto que tal vez no se podría estimar ni abastecer con el apoyo que nos da el Ministerio de Salud. Sin embargo, hemos hecho una necesidad de recursos humanos priorizado como NISA, el cual asuntamos también a través de unos informes después de la exposición en la que se necesita que nos abastezcan o nos financien 142 personales CAS que actualmente vienen laborando como servicios de terceros, que es una modalidad que legalmente no debería existir. Sin embargo, toda la región estamos haciendo ese tipo de contratación para poder abastecer, para poder sufrir la necesidad que tenemos como recursos humanos. En el recurso humano necesitamos prácticamente toda nuestra población está siendo afiliada a este tipo de seguros. A nivel de salud se tiene un promedio de 15 mil afiliados que prácticamente estaría coberturando todo ese tipo de población. Siguiente. ¿Por qué me menciono del CIS? No sé si podrían visualizar las diapositivas. En el 2012, como dice Acuterbo, tuvimos una asignación de presupuesto de 9 millones 348 y el pago de prestaciones que se hacía en el CIS era por cada atención que nosotros hacíamos con el usuario. Si el usuario venía 10 veces al establecimiento en el año, por cada atención nos pagaba. Si venía por CRE, por vacunas, por consulta externa y por cualquier otro tipo, nos pagaba. Y miren el monto, de 9 millones se ha reducido actualmente a 3 millones 962 mil. ¿Por qué? Porque cambió la modalidad de pago. El CIS ha establecido reglas en la que ahora la transferencia se hace por cápita, por población. ¿Saben cuánto es el monto que asigna el CIS para que un paciente se atiende en el año? Es de 36 soles. Imagínense que con 36 soles tenga que atenderse durante todo el año por todo tipo de molestias. ¿Cómo queremos revertir las necesidades que tengamos en Cajamarca con este tipo de modalidades de pago? Yo quisiera que hubiera querido sugerir a la viceministra a través de los funcionarios de secuestra presente que revaliden ese tipo de negociaciones que aparte del cápita deberán haber otro tipo de prestaciones porque no es posible que tengamos 36 soles al año para atender a un aviado al CIS. Si vemos la reducción que se ha tenido a nivel del presupuesto del CIS en comparación al 2012 nos ha reducido más del 53.4% el presupuesto como dice a usted. Siguiente, por favor. Existen actualmente transparencias presupuestales pendientes. El año pasado con el decreto supremo 311-2022 en la que se nos da un incremento mensual a los servidores de salud se incrementa con el decreto hasta el 2022 sin embargo para este año se tiene una brecha para poder cubrir esta demanda en lo que es personal de 2.801.081 para garantizar la valorización principal. En cuanto al nombramiento también que se hizo el año pasado en base a la vida en presupuesto se tiene pendiente por parte del CIS a transferir 794.851 soles para garantizar la planilla de nombrados en este año. De acuerdo a la negociación colectiva también que se ha tenido un siguiente por favor en la negociación colectiva que se ha tenido con el colectivo centralizado mediante decreto supremo 311.2022 se estableció un incremento en el CAS en el personal CAS por cada mes y eso nos ha generado también una deuda de 477.310 que el Ministerio de Economía hasta el momento no nos está transfiriendo. Si se da cuenta estas deudas en nombrados y en CAS nos va a generar un problema para cierre presupuestal en el año y pues son montos bastante altos. Tenemos también como necesidad un listado de sentencias judiciales en cantidad de cosas juzgadas que se encuentre en el aplicativo por más de 10 millones 281 mil soles que es necesario también que se tenga empezar a ver a nivel del Congreso cómo se hace la atención a este tipo de deudas sociales. Siguiente, por favor. A nivel del acompañamiento de equipamiento la mortalidad materna a nivel de región estamos ubicados entre la cuarta región con mayor índice de mortalidad materna. Lamentablemente como ya hemos visto el presupuesto y dedicado la capacidad resolutiva de los establecimientos no nos permite hacer frente a la atención de la salud materna y es en ese sentido que tenemos un requerimiento por ambulancias. Hace rato escuchábamos que nos decían de que si no tenemos una ambulancia incluida en la laboral por reposición no va a poder asignar. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos ambulancias con más de 22 años como vemos en la diapositiva que son combis adaptadas que lo estamos usando como unidad de transporte y esas combis adaptadas no ingresan al plan de reposición la ley no nos permite ingresar. Entonces ahí lo que queremos es que sea un proyecto de optimización en el que tengamos una ambulancia con las características de una ambulancia tipo 1 que nos permita implementar estos establecimientos. Tenemos en promedio algo de 8 ambulancias todas con las mismas características. En alguna oportunidad el ministerio por el año 96 nos transfirió 3 ambulancias que sin embargo no tuvieron la documentación en ese tiempo y esas 3 ambulancias tampoco van a ingresar ni siquiera a formar parte del patrimonio de visa ni siquiera para el componente de reposición. Sugiero que este tema se tome de manera urgente porque son 8 distritos de nuestra provincia y entre ellos están los más pobres como hemos visto del país que es necesario que tengamos este tipo de ambulancia tipo 1 para que al menos garanticemos la calidad de atención que debe recibir el poblador de Cajamarco. Siguiente por favor. En cuanto a la vigilancia de la calidad de agua son parámetros que nos miren a través de los convenios del FED a través de los indicadores que se tienen como política nacional vigilar el agua. El año pasado como FED hemos recibido 35 mil soles para equipar pero ahí en la diapositiva la necesidad que tenemos para 169 establecimientos de contar con equipos como colorímetro pHímetro digital turbidímetro conturímetro un GPS 12 canales un cule de 36 litros que son equipos necesarios para monitorear la calidad de agua se necesita como potero nada más una inversión de 2 millones 709 mil soles si nos están asignando 30 mil soles anual para comprar esos equipos pasarían más de 80 años para poder cumplir con implementar a todos los establecimientos y hagamos este tipo de monitoreo ¿cómo vamos a disminuir las parasitosis? ¿cómo vamos a disminuir la desnutrición? si no vigilamos adecuadamente la calidad de agua y para vigilar los establecimientos necesitamos de este tipo de equipos siguiente por favor hay una necesidad que no se está tomando en cuenta señora presidenta que es la gestión integral de recursos de manejo de residuos sólidos hospitalarios no tenemos un plan para este tipo de manejo a nivel de la provincia ¿y cuáles son los residuos sólidos hospitalarios? todos las agujas componentes de desecho que tengan sangre los utensilios o los instrumentos que se utilizan se desechan posterior a la atención de un paciente ese manejo lo hemos venido tercerizando el año pasado gracias a lo que el CIS también vino apoyándonos para hacer esta eliminación sin embargo para este año el CIS también nos ha evitado y ahí tenemos una necesidad para tres años de ochocientos setenta y cuatro mil soles siguiente por favor se habló con la viceministra hace rato de la importancia de la vacunación de esto es importante sin embargo nuestra cadena central de cadena de frío para conservación de vacunas que tenemos de más de cuarenta mil litros de capacidad data de dos mil dos y la inversión para hacer la reposición sobrepasa el medio millón de soles yo creo que también se debería tener esto como una prioridad para hacer todo el fortalecimiento de lo que son vacunas siguiente por favor en cuanto a la conectividad con esto ya estoy casi culminando bien los sistemas de información de salud CIS para ver lo que es CNB para ver lo que es afiliación necesita que tengamos el internet sin embargo el internet limitado como todos sabemos en los distritos y es necesario que a través del Ministerio de Comunicaciones y Transportes nos faciliten los convenios para que puedan incrementarse la velocidad imagínense que el convenio que se ha hecho en el dos mil doce la velocidad de internet es de cero punto cinco megas menos de un mega para poder hacer la atención y la prestación en salud sin embargo como población muchos de nosotros tenemos más de cuarenta megas que en nuestra casa y no es posible que un puesto de salud esté funcionando con uno a dos megas y que no garantiza la atención yo creo por la cuestión de tiempo voy a culminar nada más ahí y agradezco que nos haya permitido la participación pero estamos dejándole también toda la orientación necesaria para que sea realizada muchas gracias muchas gracias solamente para precisarles por favor a todas las personas que van a participar de aquí en adelante esta sesión está siendo grabada por si acaso así que por favor en todo caso el tiempo que se les ha determinado es de cinco minutos les agradecemos por favor porque tenemos una lista grande para la participación ok en este momento le voy a dar uso de la palabra a la directora del hospital Santa María de Cuterbo la doctora Rosa delgado muy buenos días a todos los presentes mi saludo gratitud y felicitación a nuestra presidenta de la Comisión de Salud y Población del Congreso doctora y a todos los congresistas miembros de la Comisión que me están escuchando la mesa de honor a nuestro gerente subregional representante también del Ministerio de Salud lo que es edificaciones e intervenciones nuestro alcalde provincial Moisés González Cruz a nuestro gerente regional director regional de salud y también a nuestro jefe de la OCI de la Municipalidad de Cuterbo a todas las autoridades presentes y también a todos los representantes de las comunidades que nos compran con su presencia como directora del hospital Santa María con un año diez veces de gestión me hago presente para que ustedes conozcan las necesidades del hospital y puedan verificar en los aspectos generales qué población atendemos y por qué tenemos los servicios del hospital colapsados porque no sólo atendemos a la población de la provincia de Cuterbo que implican 15 distritos muchos alejados como que de Cotillo como una población dispersa que pasan penurias para llegar en sus ambulancias precarias hasta nuestro establecimiento con alguna emergencia nuestro hospital como vemos atiende a la población de los 15 distritos y además estamos localizados geográficamente en una zona con una altitud de más de 2.600 metros lo que predispone a la incidencia de infecciones respiratorias frecuentes en la población atendemos a una población general de 120.000 habitantes y una población asignada de más de 13.000 habitantes la siguiente por favor además el hospital Santa María de Cuterbo por ser el único hospital de mayor complejidad atiende todas las emergencias de los 15 distritos y población de otros distritos como ustedes ven aquí son 7 distritos de la provincia de Chota que por cercanía o accesibilidad geográfica se dirigen por emergencias para tener la rapidez de atención en nuestro hospital como son Chigri Chimbán Cochabamba Huampos Pión Queropoto y Tacabamba todas son una población de más de 44.000 habitantes no todos vienen aquí pero si en las emergencias ellos buscan el lugar más cercano como es natural haciendo una mirada al pasado siguiente por favor vemos que el hospital Santa María desde su creación hemos cumplido 57 años desde centro de salud o puesto de salud hasta ser un hospital los uno quiero hacer historia aquí que en el 1998 y hoy se encuentra presente el doctor Luis González Perega era el director de Visa y en su gestión cuando yo hacía mi serún en Zócota se compra el terreno del hospital han pasado 25 años tengo 25 años de servicio viajé a España me formé como otra carrera que es enfermería trabajé 13 años en la sanidad española conocí otras realidades he vuelto y el hospital Santa María sigue penando no tiene infraestructura propia continuamos con las dificultades infraestructura equipamiento y recursos humanos en el 2008 vemos que se aprueba el perfil para la construcción del hospital y se crea el famoso código el cual pues nos permite tener un número de lo que es pues una intervención presupuestaria nacional que además nos impide nos favorece porque pues empieza una ejecución de obra pero nos impide solicitar más inversión pública porque ya tenemos una en marcha y esas son las dificultades que tenemos nosotros actualmente en el 2016 se inicia recién la construcción con una inversión superior a los 76 millones y en el 2021 vemos o en el inicio la gestión pero la necesidad y conjuntamente con mi sacudero que en ese momento me presentaba iniciamos el plan para crear la nueva unidad ejecutora hospital Santa María que gracias a la intervención de muchos congresistas entre ellos la doctora Pulón se aprueba en la ley de presupuesto del congreso la nueva unidad ejecutora hospital Santa María esto en el 2021 estamos a 2023 y ahora estamos iniciando la implementación de esta unidad ejecutora que nos va a beneficiar sabemos para lo que es ejecutar nuestros presupuestos realizar nuestras compras directamente y poder abastecer nuestras necesidades con la mayor celeridad en este 2023 continúa la construcción de nuestra nueva infraestructura con muchos inconvenientes y aquí exhorto a la entidad que está a cargo de ejecución y con la que coordinamos frecuentemente y así hemos ya realizado una visita a la nueva infraestructura porque tenemos un avance del 70% aproximadamente en infraestructura y el 23% en equipamiento vemos avance en estos tres meses y agradecemos a nuestro gerente y a nuestro gobernador porque están poniendo el interés igualmente como el doctor Zabaleta por la culminación de esta obra importante y emblemática que nos va a solucionar muchos problemas siguiente por favor en la atención de los pacientes vemos que los registros en estadísticas nos demuestran y nos evidencian que las atenciones de las emergencias van en aumento el 30% del año 2020 hemos hecho un histórico de tres años actualmente tenemos más de 8.000 emergencias que se tienen en el hospital siendo más de 3.500 referencias de establecimientos pequeños como son los que les he mencionado de los 15 distritos de Montero y el en partos tenemos actualmente más de 1.500 partos que se tienen en el hospital con una incidencia alta también de cesáreas ya que la mayoría de los partos que llegan de Periferia son complicados y les requieren la intervención quirúrgica de las distancias un dato importante es el total de cirugías que realizamos en el hospital que miro también en incremento con 1.150 cirugías al año en el tema de las referencias aquí este cuadro demuestra en la siguiente por favor que nosotros tenemos una concentración de referencias de establecimientos de mayor complejidad en el 2021 en 20.000 y ahora tenemos más de 30.000 en el 2022 lo que quiere decir que no somos un hospital que resuelve las emergencias que requerimos de hospitales de mayor complejidad porque no tenemos equipamientos de estructura y recurso humano para resolverlas y nuestros pacientes aquí pasan penurias porque tenemos 5 horas a Cajamarca 4 horas a Chiclayo y con las inclemencias del tiempo que han podido ustedes observar imagínense un paciente enfermo dentro de una ambulancia como usted señora congresista y dijo lo pudo presenciar en el pase del balén de Juana de Ríos que nuestro paciente una paciente adulto mayor tuvo que esperar 2 horas y media para poder pasar el balén y llegar a un hospital le agradecemos por la ayuda que brindó a nuestra ambulancia vemos que las atenciones en el siguiente por favor del laboratorio también van en aumento de la mano con las atenciones y también el diagnóstico por imágenes tenemos un equipo de radio CX bastante precario pero con él se atienden todas las necesidades de diagnóstico por imágenes hemos hecho un pequeño análisis de nuestras fortalezas oportunidades amenazas y debilidades como fortaleza tenemos o tenemos un equipo de gestión bastante involucrado y comprometido que trata día a día de controlar la calidad de atención en el hospital sin embargo como gestión reconozco ese desastre que tenemos todos los gestores que empiezan a notarse sobre todo cuando ponemos órdenes en los hospitales agradezco al personal que se involucra en estos cambios aprovechando esta oportunidad como otra fortaleza tenemos la implementación de la unidad ejecutora que ya lo he mencionado antes y el hecho de ser un hospital de zona el único que permite la atención de todas las complicaciones tenemos también recursos humanos capacitados nuestros médicos nombrados buscan la capacitación y el residentado médico y muchos vienen por eso es que tenemos especialidades como farmología fideicología pediatría traumatología urología que llegan formados desde el residentado médico y nos ayudan a solucionar este tema de la brecha como debilidades tenemos la elevada brecha de recursos humanos aquí para que un hospital funcione requiere dos uno requiere las especialidades básicas con cinco especialistas en cada una no puedo solucionar una referencia de una gestante que me viene sangrando porque a Cajamarca no va a llegar y va lo mismo que el bebé necesito tener más de siete ginecólogos para poder al mes para poder tener los turnos de veinticuatro horas cubiertos lo mismo que el pediatría y aquí insto a nuestras autoridades ayudarnos en la gestión de presupuesto para el pago de nuestros médicos que están como locales de servicios y que han venido trabajando durante el año anterior en un número de catorce necesidades que complementan el servicio de cirugía pediatría ginecología y también de anestesiología ¿cómo funcionaría un quirófano si no tengo al médico anestesiólogo dispuesto para dar la anestesia? La falta también de algunos medicamentos que ya le explicó la vice ministra que son tema por la coyuntura de la pandemia tampoco contamos con recursos propios actualmente estamos recibiendo la implementación de la unidad ejecutora y todos nuestros recursos directamente recaudados no se quieran en un hospital sino van a la administración general de la ejecutora madre que realiza su trabajo en las amenazas pues tenemos la pérdida de profesionales ¿no? debido a las malas condiciones de contratación como son trabajadores por terceros y también los huelos que son bastante bajos precarios la presión que tenemos de la población y de los medios de comunicación que por eso no dejo de decir que tengan razón y hay mucha razón muchas veces cuando hay quejas y cuando hay necesidades de atención y ese colapso que les he explicado es porque no tenemos una infraestructura adecuada ni equipamiento ni recurso humano que pueda solucionar sin embargo aún me aculpa porque si hay situaciones donde sí que tenemos mucho que ver la demora también en la ejecución de los procesos logísticos nos perjudica mucho en el tema del equipamiento porque tenemos equipos que no se solucionan a tiempo con las reparaciones ¿no? y ese es el tema de la burocracia que ya conocemos en todos los lados y en el caso en la reunión de la construcción del hospital como oportunidad pues vemos que hay una coordinación multisectorial con las autoridades como gerencia alcaldía que nos han ayudado muchas veces con combustible la lista fotógrafo también es salud y todas las instituciones con las que interactuamos cada día para favorecernos y hacer alianzas estratégicas también la posibilidad también de desarrollo académico hemos realizado nosotros actividades propias deportivas y académicas que nos generan ingresos y con las que hemos ido solucionando pequeños problemas de ambientación adecuación de infraestructura y también de compras de pequeños equipos que nos han ido ayudando a solucionar este inconveniente que tenemos con la infraestructura y también una oportunidad grande que nos ha dado nuestro director regional de salud es la posibilidad de pasantías para fortalecer las capacidades de nuestros compañeros de trabajo de todas las instancias para poder ir a hospitales de mayor complejidad como el hospital regional de Cajamal en la época de pandemia ya hemos realizado pasantías a los hospitales regional de Tujillo también un promedio de más o menos 30 trabajadores que se han capacitado ahora unas recomendaciones de siguiente por favor insto a las autoridades apoyarnos en el mejoramiento en la ampliación de nuestra infraestructura porque el problema ya lo tenemos no tenemos al hospital con ejecución a corto plazo entonces busquemos una solución un plan de contingencia que nos ayude para poder ampliar servicios como pediatría emergencia de gine con septicia y también de medicina y consultorios externos que aún nos faltan es por eso que a veces en un mismo consultorio atienden dos médicos están esperando que uno acabe para que el otro quise atender y eso genera la remora de los pacientes también necesitamos un monitoreo un ambiente de monitoreo electrónico para nuestras gestantes que es bastante importante y también fortalecer las áreas administrativas agradecer aquí al gobierno regional porque nos ha dotado de un presupuesto de 285 mil soles para la compra de los equipos informáticos para iniciar los procesos de compra y contratación de nuestra nueva unidad ejecutora también requerimos un ambiente para el banco de sangre y culminar con ese convenio también de poder ser certificados y poder seguir operando con nuestras transfusiones de sangre que ahora en realidad traemos desde Cajamarca todas las unidades para la que es transfusión sanguina siguiente por favor para seguir operando y atendiendo a nuestros pacientes como lo hemos venido haciendo requerimos recursos humanos de que tenemos un solo pediatra nombrado tres pediatras perdón un internista tres cirujanos dos anestesiólogos y tres sinicólogos y necesitamos cuatro internistas de manera urgente tres pediatras tres cirujanos tres anestesiólogos y cuatro psicólogos para garantizar así la atención que requiere un hospital dos uno con sus especialidades básicas también tenemos brecha de otros profesionales de salud y a presentar el informe final quisiera la siguiente la última diapositiva si me permite no hace falta decir mucho porque se puede observar el hacinamiento en el que estamos la primera fotografía es de archivo la siguiente es de laboratorio las siguientes diapositivas son el techo de la sala de operaciones lleno de humedal y de moho las lavanderías nuestras lavanderas lavamanos no tenemos lavadoras industriales las lavadoras industriales ya llegaron pero al hospital nuevo y no podemos hacer uso de estos equipos porque hasta que no se culmine la obra no nos van a dejarlos usamos lo mismo el presupuesto del plan de implementación ustedes tienen una medida engexia colapsada y también este tipo de rayos x que si lo pueden visualizar siguiente por favor ese equipo de rayos x debería estar quizá en un museo de salud porque es un equipo muy antiguo que usa muchos ácidos que pueden ser dañinos para nuestros trabajadores y ahí ven ustedes bebés todos juntos en una cervopuna porque no tenemos ninguna incubadora y lo mismo nuestros pacientes pediátricos en malas condiciones un bebé con su mamá lo ven en un área muy estrecha y con dificultades al final la última diapositiva es de un médico que se especializó en medicina física y rehabilitación y ha venido tan entusiasmada para trabajar pero solo puede ofrecerle un consultorio de un contenedor entonces agradezco mucho poder expresar las necesidades del hospital y a ustedes por escucharme muchas gracias y hacerle la invocación por favor a los próximos participantes que el tiempo es de 5 minutos por favor porque tenemos varios pedidos que tenemos que cumplir para que damos la palabra seguidamente tiene la palabra el alcalde distrital de la ramada por favor el alcalde distrital de la ramada el alcalde contra contra queremos disculpar al señor director regional de salud porque tiene que asistir en este momento a una reunión en la principalidad del termo con los técnicos del ministerio de salud para ver el tema de los cuatro centros de salud de las postas de Cichimachi Chibulú Banconcillo y de la ramada así que lo disculpamos al director porque está lindo en estos momentos con los técnicos de la municipalidad y los técnicos del ministerio de salud para ver este tema se encuentra el alcalde de alcalde por acá por favor para que pueda entrar a la grabación aquí está la mano gracias gracias por la oportunidad que me dan para participar mi saludo afectuoso a las autoridades políticas religiosas eclesiásticas de salud a todos en general mi saludo especial para la congresista Edith Coulom presidenta de salud y un saludo afectuoso de todo el pueblo ramadino por el apoyo desprendido que usted ha venido dando para que se haga realidad la construcción que es entre salud preferencial a la ramada así mismo saludarlo también alcalde provincial al gerente de la gerencia regional Juterbo controlía escuchaba que el contador está presente que importante el contador que esté presente en estas reuniones y los requisito porque es importante que haga su trabajo y lo haga bien porque muchos alcaldes pasaron pero no crecieron las cosas bien las obras muchas veces se trampan porque no van a conocer a la población como debe ser pagan a los hermanos del campo la obra de mano lo que Dios quiere y debe ser pagado de acuerdo a despedir eso sería mi pedido señor contador pero también así mismo quisiera felicitarle gracias al mismo tiempo también al señor gerente yo venía solicitando la marquinaria que está en el distrito votado como tres años y yo lo solicitaba que me dé decisión de uso por un año para invertir arreglar esa marquinaria y poder utilizarlo pero hasta ahora no tengo ningún resultado ninguna respuesta de parte de usted a pesar de que yo tengo el compromiso con el presidente regional que es el señor Roger Guevara pero como en gotero le daba usted espero su respuesta y si no hubiera esa voluntad de darnos esa marquinaria que está en las ramadas por tres años sería bueno que se los saciara porque está está brindando mal aspecto a ellos mis estimados amigos autoridades quisiera tal vez una vez más agradecer a la ministra también que el día de hoy no está pero quiero hacer mi agradecimiento por el apoyo desprendido también que ha tenido para el pueblo ramadino con esa construcción que se va a realizar del centro referencial porque no solamente va a beneficiar a las ramadas sino va a beneficiar a otros distritos como tenemos San Juan Cujillo Chimbán y otros distritos más y sin tener oportunidad y participación también quiero al señor gerente hacerle recordar que solo Choros no es usted hay más distritos que usted no lo está considerando escuchaba que Choros tiene un presupuesto como nueve millones es felicitable tampoco estamos en cuenta pero tome en cuenta los demás distritos muchísimas gracias por la oportunidad señora convencita aquí con una vez más te agradezco y los felicito muchas gracias el señor de la mesa hasta una manera oportuna muchas gracias muchas gracias y muchas gracias de la mamá aquí seguidamente quiero visitar el profesor Celizardo Mondragó al calle de Centro Pobladas de Chichichich bueno a todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes a la vice ministra de salud de igual manera a la congresista Colón al alcalde de nuestra provincia de Nuteo gerente subracional de igual manera a otros comisionarios de alto nivel del día de hoy los hombres con su grata presente ya dijeron soy el profesor Celizardo Mondragó Chor alcalde de Centro Poblado de Centro Poblado agradecer por las sesiones que se ha hecho en coordinación con el señor alcalde y muchos funcionarios de la entidad municipal en nuestro Centro Poblado se está construyendo nuestra institución educativa que en el año dos mil quince colapsó producto de las torresías del dios tendremos la mejor institución educativa a pesar de la burocracia a pesar de las dificultades a pesar de los procesos de agitaje que autoridades no ven el interés la necesidad que tienen los estudiantes sino no ven el interés del bolsillo pero gracias a la población que se movilizó y hoy se está concretizando estamos hablando de un setenta por ciento lamentablemente el alcalde anterior se comprometió en hacer una reformulación indicaba que tenía un techo en la plataforma de la institución educativa sin embargo cuando ya se llegó a realizar este proyecto no tenía nada de esa reformulación lamentamos esos compromisos de mentira y de traiga a la población yo quiero felicitar nos quiero extender por un proyecto importante de financiar cuatro establecimientos de salud y uno de ellos está el centro poblado de Cichimache con más de catorce millones de dólares de igual manera se encuentra Valponcillo ya lo mencionaron una comunidad muy alejada del distrito de Querocotillo y que también pertenece a nuestra provincia de Cotero y con sus grandes necesidades que tiene el establecimiento de salud del centro poblado de Chucurú de igual manera de Quilagal yo agradezco honestamente al señor alcalde a los funcionarios que en realidad le demos esa importancia mejoraremos las condiciones de vida en cuanto a la salud porque debemos entender que hablar de salud es entenderlo como el bienestar tanto físico emocional y social y para eso debemos contar con este equipamiento para que la población pueda atenderse de manera oportuna ya mencionaron los representantes de la lista de Cotero que contamos con una ambulancia que en verdad ya no se contiene de la ley su reposición nosotros contamos con una COVID por supuesto está en buenas condiciones pero no es la adecuada para poder trasladar a los pacientes de esta zona agradezco una vez más y gracias por permitirme participar estamos acá con una delegación de todas las autoridades del centro poblado Sintimache Quilagán y por supuesto la zona de Chico gracias a todos ustedes y estaremos sentiendo hasta la próxima Muchas gracias a la señora de Chico y el abogado a Chico para recordar que en estos momentos en la principalidad se encuentra el director regional de salud con los técnicos del Ministerio de Salud precisamente para ver el tema de estos cuatro centros de estas cuatro postas médicas seguidamente vamos a darle el uso de la palabra al alcalde del Instituto de San Tomás el señor Máximo Vargas Díaz En primer lugar quiero ser llegada a la congresista de la República la doctora Elma Elip Curón a quien personalmente le doy la cordial bienvenida a esta provincia de Cútero también permita de saludar a nuestro alcalde provincial el señor Moisés González Cruz un saludo cordial fraterno especial al gerente subregional de la provincia de Cútero también permítanme hacer llegar un saludo especialísimo al doctor Rosales quien realmente tiene la predisposición de hacer un trabajo muy importante en el ciclo de Santo Tomás la población ya tiene conocimiento de ello y está sumamente agradecida y está esperando una visita suya un saludo también cordial fraterno a todos los alcaldes presentes autoridades de salud a todos los señores y señoras presentes disculpen que yo haya venido el día de hoy pero antes permítanme agradecer a la doctora Julón por haber promovido una reunión descentralizada es lo que nosotros como representantes de nuestros pueblos nuestra población necesita estar junto a nuestras autoridades para hacerles al menos conocer la problemática por la que atraviesan nuestros distintos pueblos yo no he venido a hablarles de soluciones porque no tengo nada en mi cuerpo he venido sencillamente a hacerles conocer la problemática más urgente por la que está atravesando nuestro querido distrito de Santo Tomás en el tema de carreteras es común en todo en toda la provincia en todo el Perú tenemos carreteras muy arregladas obviamente por efecto de las intensas lluvias pero la población siempre dice es culpa del alcalde el alcalde no hace nada el alcalde no gestiona pero como todos conocemos las gestiones son muy burocráticas en nuestro querido Perú y ojalá en algún momento esto se simplifique también quisiera por el tiempo voy a aneviar hacerles conocer de que en Santo Tomás existe un centro poblado tambillo que tiene un puesto de Saúl cuyas paredes han colapsado y está funcionando en una casa comunal de manera muy improvisada es lamentable la manera como se está tendiendo allí a nuestra población quisiera reiterar de manera personal al doctor Rosales de que tenga la amabilidad pues de concretizar este proyecto iniciado por usted no por mi persona pero el nombre del pueblo de Santo Tomás se lo agradezco que es una entidad de salud donde se pretende construir ahí un local para que se atiendan los asegurados todos de repente estoy equivocado en esto pero quiero que sepan que Santo Tomás es un lugar geográficamente estratégico para muchas actividades entonces rogaría a nuestras autoridades dar énfasis en el apoyo a este distrito en diferentes aspectos y finalmente quiero que hacerles conocer quiero hacerles conocer de que Santo Tomás tiene un centro poblado llamado Mayeta que colinda con el río Marañón está ubicado precisamente a orillas de este río como efecto de las intensas lluvias ha crecido inconmensurablemente podría decir las aguas de este río y han inundado todos sus cultivos en efecto esta población está en una situación de damnificados es urgente que tenemos que atender con productos de primera necesidad hemos hecho llegar nuestro documento a la municipalidad provincial solicitando un apoyo con productos de primera necesidad y también aunque virtualmente me he comunicado también con la doctora Julón aquí le agradezco que realmente es la única congresista que me ha contestado porque también nos hemos comunicado con otros o al menos le hemos escrito a otros congresistas pero bueno estarán ocupados no nos atiende congresista Julón en nombre de mi pueblo le traigo esa gratitud y pido a Dios que lo bendiga continúe con ese camino y estoy seguro que de una u otra manera va a ir a un apoyo para nuestro distrito de San Tomás especialmente para este centro poblado de Mayeta que ahorita prácticamente ellos no tienen con qué alimentarse pido a todos de una u otra manera sumarse urgente porque tenemos que al menos por parte de nuestra municipalidad llevarles algo para poder aliviar la situación en que ellos se encuentran de igual manera hago esta exhortación a nuestro gerente subregional que tuviera esa amabilidad disculpe que no ve que llegue a un documento pero conozco quien es usted una persona muy humanitaria también le pedimos un apoyo para estos amigos damnificados muchas gracias no quiero ser más excesivo porque ya estos están tratando bastante muchas gracias que Dios los bendiga a todos muchas gracias a la señora de Santa Tomás muchísimas gracias a nuestro alcalde de Santo Tomás él hace unos días le trasladó un documento en mi despacho solicitando apoyo para el centro poblado Mayeta alcalde mencionarle que trasladé su documento al ministerio de defensa y se ha comprometido en el transcurso de estos días hacer una donación de víveres yo le estaré comunicando el día que van a ser trasladados a su distrito muchísimas gracias continuamos con el señor Mariano Molina que es el alcalde licitado por favor muchas gracias en principio agradecer a Dios por invitarnos la salud la vida y porque él es el único que ha permitido de que estemos reunidos el día de hoy en esta reunión tan importante señora congresista el título presidente de la comisión de salud señor alcalde de la provincia de Cuperbo señor Moisés González Cruz estimado gerente subregional de la provincia de Cuperbo estimado Edinson representante de la comisión por cambios estimado contralor estimado director de la lisa Cuperbo estimadas autoridades compañeros del sector de salud permítanme expresarles el saludo porque hablo a todos y cada uno de ustedes soy el alcalde del distrito de Tundingos voy a hacer dos comentarios específicos basados realmente a la agenda del día de hoy que es la comisión de salud primero opinaré no como alcalde como trabajador de salud porque he trabajado 20 años consecutivos en el sector salud nosotros tenemos en nuestro distrito de Tundingos un centro de salud de nivel 1-3 hace un rato escuchaba decir que tenemos 6.3 por cada 10.000 habitantes de médicos en la teoría en nuestro distrito de Tundingos tenemos más de 6.000 habitantes y solo contamos con un médico según la normativa si somos 1-3 debemos tener dos equipos básicos de salud tenemos un médico tenemos un personal de laboratorio de los cuales yo he vivido en carne propia a veces el malestar de la población cuando viene a ser atendido los médicos que van así como tienen obligaciones estimada congresista también tienen derechos hacen derecho a su descanso de guardia hacen derecho a sus días libres en términos claros mi distrito 12 días consecutivos desamparados no hay médico tenemos entablando ya las las conversaciones con el director de la visa estamos nosotros totalmente a trabajar en este sector previo convenio queremos intervenir en salud además nuestros recursos son escasos las demandas de la población son muchas pero queremos trabajar en salud pero qué importante tener que a usted en esta reunión para que lleve en agenda y considere a nuestro establecimiento de salud con un equipo básico más somos uno tres la cartera de servicio son 12 horas y por 12 horas todos y cada uno de los compañeros que hoy están presentes saben que tenemos que tener dos equipos básicos de salud al mismo tiempo tenemos seis establecimientos de salud que refieren sus pacientes a nuestro centro de salud y en algunos también falta recursos humanos entonces el tema del análisis de salud en cuanto a recursos humanos es evidente en cuanto a la infraestructura si yo quisiera opinar ya como alcalde de nuestro vestido de Quintinco cuando yo gano las elecciones estimada congresista con muchas ilusiones de querer hacer realidad el mejoramiento y el equipamiento del centro de salud de Quintinco porque data con una construcción de más de 35 a 40 años de infraestructura tenía una gran ilusión y totalmente yo cuento con el saneamiento físico legal del terreno estimada congresista y saben estimados públicos cuál es el obstáculo más grande de la burocracia y que yo no puedo hacer nada para poder elaborar un estudio de preinversión y querer buscar el financiamiento por el PRONIS ¿saben por qué? porque no tengo el área necesaria tengo 754 metros cuadrados que según las normativas no me van a permitir construir un establecimiento de nivel 1 o 3 ahora me dicen tienes que comprar un terreno donde tenga el servicio básico agua desagüe electrificación accesibilidad de vehículos pero quienes conocen vivos realmente nuestro distrito tiene una ubicación geográfica que totalmente no me va a poder permitir adquirir un terreno de los cuales el PRONIS hoy en sí entonces la problemática también ha sido en los diferentes establecimientos de salud tenemos infraestructuras precarias en todos nuestros establecimientos de la jurisdicción de Típico estoy haciendo el saneamiento físico legal de todos los terrenos porque realmente es el primer paso que voy a hacer para poder emprender un proyecto de preinfección y buscarlo a través del PRONIS pero ¿saben dónde está el ornáculo? que ninguno de mis establecimientos de salud tienen el área indicada que piden como 800 a 900 metros cuadrados del nivel 1-1 entonces realmente a nosotros como autoridades a veces nos resolucionan a querer trabajar por una burocracia entiendo yo que el marco normativo está hecho de una manera horizontal basados en una sola realidad del país y yo quisiera sugerir estimada democracista de que ojalá esto en algún momento cambie y que el marco normativo se haga de acuerdo a las realidades de cada uno de nuestros pueblos muchísimas gracias por haberme escuchado que lo refiero muchas gracias a la señora de la invitación por su participación seguidamente invitamos al señor José Antonio Cuba alcalde de San Martín de Cuterro y se va preparando también el señor Juan Sánchez Mena que es el alcalde de la liga Buenas tardes congresista presidenta de la comisión de salud salud también especial al señor alcalde provincial de Cuterro a los representantes de la subgerencia de Cuterro personal de salud y público en general como alcalde del distrito de San Andrés también les traigo de la población un saludo especial a las autoridades políticas y de salud y también para decirles que San Andrés cuenta con un potencial tanto en el parque nacional y también en la agricultura y en cuanto a salud como yo soy médico gastroenterólogo también me doy una sorpresa uno quiere trabajar por su pueblo por su distrito pero ya lo comentaron las normas para la construcción de la infraestructura de los establecimientos de salud creo que lo han hecho mi escritorio no conoce la realidad de la población me doy cuenta que ningún establecimiento de salud cuenta con el perímetro adecuado lo que solicita la norma para establecimiento uno a tres solicita dos mil quinientos metros cuadrados y establecimiento cuenta con mil quinientos metros cuadrados para establecimiento uno a uno se requiere novecientos metros cuadrados pero no cuenta con la extensión la superficie adecuada yo como médico gastroenterólogo tranquilamente si es que me pudieran implementar un centro endoscópico en los distritos de San Andrés tranquilamente puedo realizar endoscopías colonoscopías también pod infectomías en bien de la población porque el cáncer estómago los problemas cáncer intestinales son una patología más frecuente en el Perú al nivel mundial y por qué no de ser en Cajamarca la primera causa de mortalidad por cáncer en el Perú y incluso en Cajamarca es el cáncer de estómago por el tema a veces hay que incidir en los establecimientos del primer nivel de qué manera en la promoción en la promoción de los factores de riesgo para disminuir los factores de riesgo los factores de riesgo jamás se puede eliminar pero si se puede eliminar bien de qué manera a través de charlas educativas para tener una alimentación saludable y aquellos pacientes que tienen factores de riesgo en cuanto a la herencia un chequeo adecuado a partir de una edad adecuada tranquilamente si se construyera un buen establecimiento de salud implementar un centro endoscópico yo el día sábado puedo hacer endoscopías con endoscopías y el cáncer de poro que también es frecuente en Cajamarca se ha se ha visto que la mejor manera de prevenir es una endoscopía ¿no? porque el factor de riesgo más frecuente para el cáncer de poro es los pólitos ¿no? personal de salud que está acá ya también conoce ¿no? y tranquilamente se hace la pólitectomía en cuanto al turismo ¿no? hablamos de que el primer parque nacional de Cajamarca está ubicado en San Andrés a lo mejor no lo conocemos ¿no? y es fundamental yo les invito a las autoridades a visitar San Andrés ¿no? y de esa manera mejorar sobre todo las vías de comunicación promover ¿no? la visita del parque nacional y de esa manera se puede también mejorar la calidad de vida de la población puede haber ingresos y la agricultura igual manera San Andrés creo que es uno de los primeros mejores distritos de Cuterro en cuanto a ganadería y agricultura ¿no? el mejor ganador creo que el distrito de la provincia de Cuterro está en San Andrés ¿no? muchas gracias y en cuanto termine mi gestión ¿no? yo puedo tranquilamente estamos el médico está a servicio de la población no necesariamente es por la parte económica ¿no? puedo tranquilamente yo soy nombrado en Ciclaya he trabajado en Cotero también la piel hay en Chota 5 a 6 a 7 años ¿no? y podría ver que ya los pacientes llegan de una forma tardía ¿no? a hacerse y se quedó del estómago ¿ya? cuando la fase del cáncer es que tenga etapa 3 y 4 nada se puede hacer ¿no? y eso hay que erradicar la creencia de la gente porque muchas veces llegan los pacientes con un cáncer en fase 3 y 4 ¿ya? entonces lo atribuyen a la endoscopía entonces dicen ellos por la tradición hicieron la endoscopía la endoscopía es lo que produjo la mortalidad ¿no? entonces esa tradición esa creencia hay que erradicar una vez más muchas gracias y les invito a visitar el distrito San Luis muchas gracias por la participación definitivamente les digo la participación del señor Juan Sánchez Mena al calle ¿qué sé? ¿cómo estás? muchas gracias en primer lugar saludar a la mesa directiva señor Moisés González señorita Elíjulo señor Kittinson bueno todos los representantes de esta mesa amigo director de la ISA equipo técnico y todos los que están aquí presentes señores alcaldes de los diferentes distritos de la provincia de Cuperbo de verdad felicitar por esta magna reunión es así como también nosotros llegar y pues hacer sentir también nuestras propuestas desde el interior de la provincia y desde nuestro distrito es importante que también nos escuchen nosotros tenemos gran necesidad de un distrito con una población de más de 15 mil habitantes y un distrito también conflictivo su sociedad es bastante conflictiva hemos solicitado también queremos canalizar a través de nuestra congresista Elíjulo al Ministerio del Interior estamos también solicitando un patrullero un patrullero por el que nuestra población que es tan grande y conflictiva en tantos años no tiene ni siquiera un patrullero para salir me comunicaban que querían darnos una moto yo cuando estaba decía que una moto pues ¿qué querían? que el bastón o el que hurta tendrá que llevarlo al policía ¿no? entonces lo que necesitamos es netamente un patrullero de igual forma nuestro nuestra microbeca de U que atiende a 10 establecimientos de salud con una población de más de 5.000 habitantes no cuenta con una ambulancia que también el día de hoy lo tengo aquí la solicitud pues y también con la presidencia de la república y hacíamos sentir nuestra voz y decíamos que le íbamos hacer un documento a través de la señorita Colón nuestro microbeca estos días que nos hemos rodido con el director de la ISA de Superbo nos están dando una ambulancia que ha sido recuesta en sí una ambulancia que haya sido trabajada por años en nuestra municipalidad nos hemos comprometido hacerlo arreglar ¿para qué? para que esté al servicio de la población de Calayú pero también queremos solicitar una ambulancia nueva así como los demás distritos también lo tienen porque Calayú es grande enorme y necesita el servicio de una buena ambulancia ¿no? este queremos pues solicitar muchísimas cosas ministritos saben que han tenido muchos problemas esto va a la Contraloría Nacional de la República porque de verdad que hasta el momento no tenemos ninguna información tenemos recursos precarios ¿no? pero los ministerios de transportes donde se transfirió o a cuentas de terceros dos millones de una de capa de juntas Calayú Jumbe que hasta el momento no tenemos respuesta más bien los ministerios nos piden informes técnicos que con gran esfuerzo los hemos trabajado nuestros técnicos pero después nos piden nuevamente un peritaje que es enormemente caro y no tenemos pues los recursos necesarios en eso también queremos que también nos ayuden para que estas obras no se queden estancadas porque es de gran servicio para la población un este hablamos del agua saneamiento que también fue transferida seis millones ochocientos mil las cuentas de terceros que también igual nos piden informes técnicos lo hacemos luego nos piden un peritaje a pesar que estamos con los recursos precarios entonces queremos también que en este aspecto nos ayuden para que esta obra no quede estancada tenemos más del ochenta por ciento de brecha en lo que estamos aliento y esta obra pues hasta ahora no hay nada la información de los ministerios queremos que se concluya para que de esa forma nosotros con los expedientes que estamos avanzando también tenemos que ponerlo en calidad tenemos que tenerlo aptos para ir y sacar los presupuestos para nuestro distrito porque no hay otra forma de cómo llegar con los proyectos a nuestra población y cerrar las brechas sociales que son de enorme intensidad en nuestros pueblos yo les pido encarcelamente que esta reunión nos dé frutos y pues ayúdenos en canalizar para que nuestro pueblo también esté contento con las autoridades y de hecho el día de hoy saquemos provecho de estas actividades muchas gracias muchas gracias a la doctora y a la doctora queremos darle pase al doctor Timón Guzman que es el subdirector de la Dirección Regional de Salud de Cajamar gracias la ambulancia Gracias. 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 hacer su intervención al respecto se necesitaba dos millones de dólares nosotros como salud clasemos de personal idóneo para realizar llevar y solicitaría a usted, señor Gerardo como usted, gerente de su regional de Cuterbo posibilidades técnicos un acompañamiento a la visa para que se dense un IVAR para aproximadamente dos millones y se pueda hacer las acciones para poder montar con ese presupuesto que se necesita en el tema médico nosotros en la exposición tenemos 6.3 médicos en la región de Camara en la operación moral de la salud exige 23 médicos 23 enfermeras, 23 hospitales por cada 10 de los habitantes entonces nosotros tenemos una brecha de 3.38 veces de deficiencia somos la segunda región con menos recursos en salud por eso nosotros como está Colón a través de todas las las comunidades instructoras que vamos a decir en la marca nosotros tenemos ya hemos consolidado en la producción que hemos tenido de todas necesitamos 98.911.373.88 para poder cubrir el personal este mes de abril hasta el 100 el expediente ya está en la en el espacio en el borde ya esta semana lo tenemos que elaborar a su espacio de usted a mí para que usted no se vayan a conseguir este presupuesto y el tema hospitalario como sabemos el hospital de San Ignacio son los hospitales que actualmente se encuentran en su base final de construcción ¿no? ahora el hospital como marca que ya es un hospital de constituencia en la primera semana de este mes y la próxima semana ya va a empezar ya el terreno para que se empiece ya a mediados de año aproximadamente la ejecución ya del nuevo hospital ¿no? también tenemos en marcha el hospital Simón Bolívar que va a ser un hospital 2.1 en Cajamarca que nos ayudaría a desconfusionar al hospital regional de Cajamarca el hospital regional de Cajamarca como sabemos un hospital 2.2 ya tiene necesidad y quiere decir ¿no? aproximadamente los pacientes de un milón cuatro mil que no se tienen ahí también tenemos en el hospital de Cajamarca se va a construir un pabellón ¿no? tanto de los grandes y también la parte oncológica que ahora ya nuestro director de Cajamarca mencionó que los casos de cáncer que se han disparado en la gente de Cajamarca necesitaban otros una decisión precoz para poder sacar adelante de sus vacinas ya el hospital de Chocard también ya les mencioné que es un hospital que se socializa esta semana y también que habría pronto para durante este mismo 2.2 que va a ser pronto ya se insería que quiera ya su presupuesto su licitación y su institución y acá ya se terminando con Isla Colón pedirle que por favor con otra en agenda ya una reunión con los gerentes de salud de la libertad de la amaneje y Cajamarca con el tema de referencias nosotros en salud somos todos pero que es lo que sucede que nuestros pacientes nosotros cuando nos referimos por una cuestión geográfica a Chocard por ejemplo la semana atrás tuvieron la ramada de Guillama que es un centro afectado a visitar llevando ayuda y apoyo a esa comunidad que pertenece a esto de Guillama de Chocard de la ramada de Guillama está una hora a Chocard pero la de la provincia es a tres horas entonces una persona geográfica obviamente el paciente se refiere más rápido a su atención entonces Guillama de Guillama también ha ido a hablar como se ve en otros provincias que venían a recibir los pacientes entonces nosotros necesitamos que se establece eso y bueno hay un ahí inconveniente porque toda atención el paciente CIS el CIS al final se prepara la atención es tan normal la cuestión del despedimiento de la humanidad que vamos a pedir a las hermanas en las regiones hacer recordar que nosotros como los marquinos les dotamos de arma nosotros no es el mismo esfuerzo que ellos usen nuestros recursos para dinamizar su economía agrícola y a esa misma reciprocidad existimos y queremos para nuestra región bueno creo que es toda mi intervención y solicitar la cual de todos ustedes ah ya también sobre el tema de ambulancia vamos tenemos en marcha una una por reposición de tres ambulancias para la región que no más acabamos de empezar una para optimización obviamente es mucho más ya personal de salud de los que nos mencionaron que había por ejemplo como donde se necesita en la capilla calle y los distritos necesitan de ambulancia pues la idea es votarles de ambulancia a esos establecimientos de salud y para concluir usted que es gerente de salud de la mayoría que los distritos usted mencionó no nos va a votar a los establecimientos de salud no aquí en Jutero vamos a Sobotá en Tercutino en Tacababa que es provincia de Chocan también se necesita más así que salud somos todos salud minis a las dos armadas también asistentes privadas nos tenemos que comprometer y nos tenemos que sacar adelante la salud de la población muchas gracias muchas gracias a la secretaria de la doctora de la directora de salud de la armada seguidamente vamos a darle más al doctor José Banda Merina en este asistencial de salud de la armada muy buenas tardes y las autoridades con presidencia Aery Cruz Maizara Tacabandina igual que José Tacabandino agradecida por la invitación a esta sesión descentralizada y a través de usted señora presidenta a todo el congreso que está en esta reunión virtual señor alcalde de la provincia y a las autoridades de la mesa que presiden en esta reunión y a todas las autoridades que están presentes esta es la tercera vez que yo visito esta ciudad que quiero muchísimo que es la ciudad de Pintero la primera vez fue cuando yo estaba en mi infancia en la escuela y el viaje de promoción de Poteco desde ahí parte la aprecio la consideración que siempre ha habido espectacular a mi Cotero la segunda vez ya fue como profesional soy médico con especialidad en cirugía encológica del Instituto Nacional de Primeras de Plásticas pero como médico yo trabajé primero en Santo Domingo de la Prilla y después por cuestiones que no me alcanzo a explicarlos me mandaron al Punte así que conozco la realidad de Poteco y me encontré con algo importante que espero no lo estén valorando o lo estén exportando que se está casi muy bueno 23 grados me dijo una sorpresa que atendíamos en una una casa en cual los ambientes para atender eran divididos por plástico si hemos trabajado espero que hayan lembrado porque le pusimos mucho para construir la parte de atrás que pertenece a la y esta es la tercera vez que vengo ya como gerente de la red social de salud como dijo el colega anterior pero depende de decir salud acá está como muy infiltrado y a todos trabajamos como lo dijo el colega Farsano y Montuzma para que vean el aprecio que existe de los agravinos hacia su provincia el aprecio y la consideración que nosotros estamos presos para trabajar de manera unida porque esa es la única forma de sacar adelante nuestros nuestros pueblos existían tres ciudades fundamentales yo que siempre hablo dicho que a veces las autoridades políticas lo utilizan para campaña pero después lo dejamos de lado salud todos se agarren de la bandera cuando van a postular sin aprender a nadie educación olvidada y lo otro la accesibilidad a todas las comunidades de establecimientos y de esa manera exportar toda la producción que tiene cada destino que habla mucho para el parque de Cupero ni siquiera necesitado zópera que tiene un potencial turístico pero que no tiene buena accesibilidad caña yudo no tiene los buenos establecimientos de salud para exportar cicañazos etcétera y va a salir hablando todo esto entonces ¿qué queremos decir con todo esto? que si no trabajamos de una manera unida manpugunada que lo estamos partiendo desde la ciudad de Catamarca reuniéndonos permanentemente con el director de salud a través de la gobernación y a través de los directores hospitales en el cual vamos a tratar de subsanar en gran modo la atención a nuestra población desde ya ya se inauguró la resolución al hospital de salud de Chorta y pronto va a ser acá el hospital de el Cotermo pero ustedes al momento están perteneciendo a la red prestacional de 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 la calle pero pronto ya de repente ustedes algunos ya no tienen conocimiento pero ya les informo que Cajamarca va a contar como un hospital de altas especialidades de nueve pisos siete hasta nadie y dos superranos que va a contar con la tecnología y las especialidades que Cajamarca se merece que hay que estar unidos y trabajar como lo dijo los dos con las redes integradas de salud porque al más que sea salud o de salud tenemos que atender a nuestros paisanos y desde ya si nosotros estamos presentes o de alguna u otra forma vamos a retribuir en atender a nuestros paisanos a nuestra gente como Cajamarquino y demostrarles que si estamos unidos vamos a lograr estos objetivos yo ya no quiero este tema porque las autoridades también quieren participar y eso es digno porque ellos vienen a veces desde muy lejos a dar su punto de vista y a venir yo creo que también hasta exigir porque es un derecho que corresponde a este pleno que es la actividad del sector salud muchísimas gracias espero visitar nuevamente ustedes muy amables muchas gracias a ustedes que nos acompañe por esta participación y ya les invitamos a José Antón director de la hospital de Choc gracias 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 doctor por favor doctor por ciento Muy buenas tardes a todos Nuestra señora Felicita Colón Sí, bueno, soy el doctor director del hospital de Yota como bien se sabe el hospital de Yota es un hospital que ya su denominación hospital de apoyo queda muy despasado ya se comparte como un hospital referencial de toda esta zona no solamente se atiende a población de la provincia de Chocas, una central cruz cuando a marca en ocasiones hemos recibido pacientes directamente del hospital de Acá de Bútero aparte hasta pacientes referidos del hospital directo de Jaén sin contarle ciclario y todo el personal que se moviliza hacia la selva porque tiene un tránsito por la ciudad de Yota Hablando de deficiencias creo que todos los hospitales puestos, centros tienen deficiencias pero en este corto tiempo que llevo asumiendo la dirección del hospital se ha visto que a comparación de otras entidades que personalmente he visitado es la que más déficit tiene tanto en lo que es implementación de todo ámbito con solo hacerle mención que todo lo que es casa de fuerza no se ha renovado hace más de 40 años prácticamente los equipos están desde la construcción del hospital ¿no? el motor igualito ese motor tiene más o menos 30 años con una potencia que nos da soporte para áreas típicas nada más que son cuatro o cinco en los demás áreas cuando hay corte de luz prácticamente está en Moscú en personal ni qué decir que el hospital José Sontocadilla y Chota ¿cuál es su personal especializado en los lados de planta 14 especialistas 14 especialistas no mueren en un hospital ¿y qué hacemos? ver la manera de aspirar los poquísimos que tenemos para contratación por otras modalidades ¿no? por las comunitarias en el cerdo y muchos diversos y lo que se quiere acá es un poco más de agorio tener en cuenta todas las deficiencias no solo de mi hospital que es mi segunda casa por ahí donde laboro ya hace ocho años y ver las necesidades que tienen y reajustar los presupuestos eso es lo que se viene a pedir más ahorita en el tema de personal especializado nosotros contamos con un presupuesto para la contratación de especialistas hasta estirando lo más que se pueda hasta mayo del presente año después de ese mes ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a seguir pagando los servicios del personal que nos está brindando su apoyo? porque en sí el personal especializado que va a Chota es porque yo siempre lo que manifiesto es porque quiere a Chota porque a comparación de otros establecimientos son dos mil tres mil más de lo que se ofrece en Chota y eso a mi parecer no es justo no es una llevándolo a otras palabras una competencialidad ¿no? otras provincias otras otras entidades ocho mil nueve mil diez mil hasta doce mil ¿en Chota cuánto crece? en lo poquísimo que tenemos seis mil ¿quién va a querer venir a Chota? nadie infraestructura ni hablar la infraestructura está casi sobre arrozado a los sesenta años por la infraestructura es antigua lo que se requiere es remodelación con lo poco que tenemos estamos avanzando por decir en nuestra área que es demasiado crítica centro quirúrgica pero en mejoramiento de ambientes pero equipos todavía nos faltan un montón los equipos que tenemos ya 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 están corriendo los diez años de uso y como se sabe los que los presentes acá que somos de salud pasados los seis años cualquier equipo biomédico debe ser restaurado o dado debajo para la prisión de un nuevo si es que no tiene el plan de mantenimiento adecuado sino el menos ¿no? eso es prácticamente las problemáticas principales que tiene mi hospital ¿no? porque si enumero todo lo que en realidad es me puedo tardar hasta cuantos días ¿no? pero eso es lo que yo he encontrado ¿no? se ha estado trabajando se está trabajando con mucha coordinación por la parte de Direza Catamarca que agradezco un montón su apoyo que nos ha brindado en temas de logística en el tema de que hay un compromiso de apoyo ¿no? de un apoyo porque en realidad necesitamos un montón un montón muchísimas gracias muchas gracias a los director y a los director de la doctora seguidamente queremos dar le pase al doctor Benjamín que es el paciente del doctor médico del hospital en el San Santarán gracias muchas gracias saludar a la presidenta de la profesión de salud y población al alcalde de la provincia de Cuterbo a a a a todas las autoridades que ha estado en la cita este día con la finalidad de escuchar la problemática de salud de Cuterbo ya hemos visto cuáles son las principales dificultades que tenemos aquí en Cuterbo y yo quisiera resaltar los dos puntos principales que tenemos aquí en Cuterbo como todos sabemos nuestro sistema de salud es un sistema segmentado nuestro sistema nacional de salud está el INSA está la salud están las fuerzas armadas policías nacionales en Cuterbo solamente tenemos dos o tres sistemas MINSA de salud y el sector privado no existe la sanidad de las fuerzas policiales bueno y dentro de eso la problemática justamente que ha habido en el hospital de Santa María de Cuterbo como ustedes habrán escuchado no tenemos ni siquiera ninguna infraestructura de hospital nosotros nacimos más o menos en el año 1965 como postamérica en ese local que es el espacio que donó la musicalidad nacimos con postamérica hemos asentido al centro de salud y aún así continuamos en ese mismo local como un hospital pero sin embargo qué paradójica en la vida en el año 2016 se empieza el proyecto de inversión para la nueva construcción del hospital Santa María de Cuterbo en el año 2016 han pasado tres gobiernos regionales estamos en el tercer gobierno regional y ¿a qué porcentaje nos encontramos? nos encontramos a un 25% de la reducción del saldo de obra del hospital este es un saldo de obra el gobierno regional anterior en el año 2019 hace un nuevo expediente técnico del hospital anterior y este nos ofrece en el plazo de un año construir el hospital Santa María sin embargo pasó procesos de contratación directa fueron cuatro procesos de contratación directa y aún no se logra terminar el hospital Santa María de Cuterbo bueno pero hemos conversado con el gerente hemos visto cuál es la problemática del hospital no podemos decir no podemos mentirle a la población que hace su primer problema hay trabas administrativas adicionales de obra ¿por qué? porque el expediente de saldo de obra del hospital hay errores condiciones y además es una contraloría tienen informes de control concurrente de ese hospital el expediente de saldo de obra hubo mal hecho hubo valencia hubo omisiones entonces ¿eso va condicionado para qué? para que la empresa ganadora que fue el año 2000 y tuvo de ver certificación directa diga ¿saben qué? todo el expediente está mal hecho hasta ahora hasta el momento son 26 adicionales de obra que está causando la tabla de la administración del hospital 26 adicionales de obra y que justamente como el gerente su repitual nos vamos a reunir nuevamente esta semana para ver qué es lo que dijo la congeloría con estos adicionales de obra y mire lo paradójico como lo decía nosotros somos un hospital que funcionamos desde el año 65 en un puesto de salud pero sin embargo tenemos especialistas que cubrimos no solo las especialidades básicas tenemos hospital 2-1 sino tenemos especialistas para hacer un hospital 2-2 ¿y qué hicieron las autoridades de nuestra época? hicieron un hospital un nuevo hospital 2-1 un nuevo hospital 2-1 estamos luchando para hacer un hospital 2-1 que hace 20 años ya nos somos y sin embargo no hemos pensado nosotros en el futuro que nosotros necesitamos ya un hospital 2-2 porque en el hospital solo hay que acordarnos que solamente están las especialidades básicas periandría ginecología medicina interna pero sin embargo nosotros estamos construyendo hace 7 años un hospital que va a ser lo mismo sino algo más bonito y también con las limitaciones que ya lo habían dicho anteriormente el área de un hospital área que aquí el Ministerio de Salud para un hospital es de 12 hectáreas y le digo como decista le digo señor alcalde que nuestra área donde estamos actualmente por culminar este hospital tiene una sola hectárea la norma técnica que piden el hospital debe tener tres entradas pero solamente tenemos una sola entrada entonces eso va a ocasionar problemas de repente para el momento de la entrega y es más las obras adicionales que debe tener un hospital como por ejemplo las pistas iberianas aún ni siquiera están en proyecto recién o el profesor se está viendo justamente esas obras adicionales para el hospital Santa María de Montenegro entonces el problema es ángilo es un problema que tenemos que sentarnos a las autoridades que pedirle el apoyo que los congresistas también apoyen el señor alcalde también justamente él ofreció justamente estas obras adicionales como pistas iberianas y a lo contrario el Ministerio de Salud no va a aceptar esta obra no lo va a aceptar porque no tiene el tamaño no tiene las entradas las utilidadistas iberianas o sea estamos con un grave problema de salud efectivamente justamente y eso han tenido que pasar siete años para decir empezar a destrabar estas obras eso es importante para que eso es por una parte del Ministerio de Salud con respecto de salud le agradecemos al doctor Rosales porque justamente gracias a él este hospital modular se llevó a prácticamente la conclusión y hasta el punto de concluirse en el hospital modular en el año dos mil veintiuno dos mil veinte acuérdate cuando fue congresista de alcalde actual no sé Rosales Cruz teníamos un presupuesto de ciento ycinueve millones para la construcción del hospital general de salud con las visitas anteriores desde el año dos mil cartón de los presidentes ejecutivos ya estaba en el plan de inversión multianual de salud ese hospital de cito que no subieron pero lamentablemente por la pandemia pero en la provincia el presidente ejecutivo dijo no no va ahorita lo que queremos es hospitales modulares para solucionar la salud de la población y efectivamente se dijo en la sección hospital modular empezó en el año dos mil veintiuno el plazo de ejecución tres meses a través de una IOA no era un proyecto de inversión teníamos en tres meses que teníamos que estar en salud y miren si no es por la llegada en el caso del doctor no tuviéramos ni siquiera el hospital rural entonces el señor congresista el señor el señor el señor hay que ponernos las pilas para trabajar justamente y mejorar el acceso de las personas a los servicios de salud con calidad es lo que quiere la OMS y los planes también en la Comisión de Salud del Ministerio de Salud y quería decirle justamente que no solamente es la construcción de hospitales algunos dicen ya se va a construir el hospital Santa María ¿qué pasa? los recursos humanos que se van a necesitar para la hospital Santa María es un plan médico funcional que se tiene que apagallar que cuesta millones de soles y es más ahora por ejemplo la brecha de servicios de salud para las especialidades básicas del hospital solamente necesitamos 15 especialistas más para cubrir esa brecha actualmente de nuestro hospital Santa María en el nuevo hospital si se tiene que considerar el plan médico funcional para justamente poner en marcha el hospital de lo contrario va a ser un hospital bonito con equipamiento y con el mismo personal del hospital Santa María y eso no lo podemos permitir y es más no podría funcionar el hospital porque a pesar de que no tiene las dimensiones adecuadas que le pida normas es un hospital grande es importante que lo visite y los ambientes pues no van para la cantidad de personal que actualmente tenemos entonces quisiera agradecerles a todos ustedes en este caso el Congreso de la República por preocuparse de la provincia de Custerbo y los problemas de salud adquisitos desnudaron justamente estos problemas de salud en plena pandemia y gracias a eso es que se están poco a poco solucionando los problemas y pedimos que ya no sea el tercer gobierno regional que deje pasar estos dos proyectos tan importantes para Custerbo porque acuérdense que lo que dijo la lista no tenemos establecimientos 1-4 ¿qué significa establecimientos 1-4? son establecimientos de primer nivel de atención que puedan hospitalizar pacientes tenemos establecimientos 1-3 que no se hospitalizan entonces toda la contingencia ¿hacia dónde va? hacia el hospital Santa María y segundo la elaboración de salud en general como es un centro médico actualmente lo cubre también en este caso el hospital Santa María de Custerbo entonces con eso salud está ayudando en este caso a contener los servicios de salud en esta provincia de Custerbo muchísimas gracias y ya estamos por finalizar solamente nos quedan tres intervenciones las cuales les pedimos por favor sean lo más breve posible invitamos a la profesora Dianu Guerrera que es la representante del alcalde de Sopoca que hizo ¿se muestra presente? bueno parece que ya se refirió seguidamente vamos a dar pase a los profesionales de la salud que es abreviado en este caso al profesor Roscai Díaz que es el secretario general de la FENATEC de Custerbo quiero expresar mi saludo a todos los que están en la mesa no los voy a mencionar a cada uno porque no los conozco a todos y podría quedar sin mencionar alguno de ellos expresar mi saludo en representación de todos los maestros de la provincia de Custerbo soy el secretario general de las bases regionales de la FENATEC y ustedes dirán ¿por qué tiene que hablar usted? porque tengo mis maestros en esa luz asegurados y ha sido que dentro del plan de trabajo hemos tratado esta problemática que por años hemos venido sufriendo no solamente los maestros sino todos los asegurados mi comité ejecutivo provincial para poder lograr el objetivo hemos llamado a todos los sindicatos de la provincia de Custerbo y se ha logrado nuestra meta el cambio del director que ahora tenemos un director muy excelente a la cual hay pues un estamos muy contentos todo el pueblo y la cual respaldaremos su gestión por siempre porque lo que queremos es la capacidad y estamos manteniendo esas reuniones ordinarias sostenibles para ir mejorando en esta institución hemos vivido realmente años anteriores casos muy lamentables que hasta algunos asegurados han muerto allí por falta de atención preocupado en ello como como representante de los maestros y en un bien común es el que estamos logrando esta meta se está dando también la reorganización en esa institución y sabemos todavía que existe aún por ahí malestares de relaciones humanas que no lo vamos a permitir porque están incomodando a nuestro director así es que aparte de ello también hemos gestionado para la culminación del hospital modular la cual realmente nos viene de mucha satisfacción a todos los maestros y la forma como se se vienen atendiendo nos vienen llamando y agradeciendo por esa gestión entonces también una vez culminado el hospital modular también seremos parte de esa gestión para el hospital referencial que también hay un comité que está muy avanzada las gestiones y queremos pues que la atención y la salud sea primordial y también quiero decirles que lo principal la salud la alimentación y la educación y como secretario también estamos formando parte de la gestión de la universidad y eso lo iniciamos como sindicato ahora tenemos un comité en la cual también está formando parte un compañero de nuestro sindicato el profesor César Linares y nosotros seguiremos luchando para las mejoras de nuestra provincia de César Linares es así entonces que estamos involucrados en la problemática y pedimos a todas nuestras autoridades que viabilicen nuestros pedidos quiero agradecer y felicitar y que tengan en cuenta los pedidos que estamos haciendo muchas gracias a ver quiero solamente comentarles nosotros tenemos una plataforma la cual se va a cerrar en unos minutos porque ya es el tiempo del congreso así que a las dos personas que faltan participar que es el señor Fausto Castro al cual le vamos a dar dos minutos al señor Gonzalo de Clas por favor vengan de una vez que cerramos dos minutos que es lo que tengo de plataforma ¿por qué es importante el tema de la plataforma? porque si no la plataforma se cierra todo esto que se deberían sacar es dos minutos por favor gracias muchas gracias buenas tardes a todos y cada uno de ustedes y unas autoridades congresista Julón creo que le preguntemos el saludo a todos ustedes creo que nosotros como agrediados del sector salud ya no tocaron los temas el tema de infraestructura estamos de mal en peor otra cosa también queremos como exista Julón esperemos que la primera del tiempo ya salgan los lineamientos para el nombramiento de nuestros compañeros del sector salud esperemos que sea así doctora también por justicia social creo que compañeros es justo y necesario que nuestros compañeros PLAS que son siete a nivel de Cuterbo también entren en ese cuadro de nombramiento porque no es justo que compañeros PLAS incluso algunos están con suerdos víceros y eso creo que también tenemos el mensaje de ellos también queremos también las mejoras remunerativas de nuestros compañeros CAS administrativos lamentablemente no contempla para ellos es lamentable me aúno al pedido del proyector de la RISA y el equipo de gestión que tantos distritos no tengan ambulancia nos piden mejorar indicadores nos piden intervención de muerte materna neonatal perinatal como trabajador lo dijo hay muchos compañeros veo alcaldes acá que tienen la voluntad de que nos apoyen en los diferentes establecimientos a nivel de los distritos que tenemos que trasladar una gestante en parto en una camioneta 4x4 creo que eso no está acorde a la política de salud de nuestro país que más nos piden indicadores disminución de nutrición anemia pero no atacamos de poco señores como existen no atacamos el agua consumimos agua con poliformes fecales compañeros eso hay que decir a nuestros directores de RISA y a nuestros funcionarios conozco porque de vez en cuando se hace los análisis materiales de agua le demos agua con poliformes fecales y hasta el fin estamos refiriendo agua con que estamos tomando también creo que el tiempo quiero dar el paso a mi compañero también otra cosa ya lo dijo el doctor del camino hubo un proyecto ambicioso para nuestro debo doctor Rosales esperemos el cargo desde acá y como dirigentes también estamos a la mano de ustedes también queremos que nuestro hospital no sea un hospital modular sino que sigamos con el camino del hospital referencial de salud los 1 creo que va a continuar y cuterbo estratégicamente está ubicado en un sector muy importante también nuestro hospital Santa María ya no pensemos en 2-1 compañeros no pensemos en nuestro establecimiento 2-2 porque 8 distritos de la provincia de la provincia nos dijo la directora de nuestro hospital Santa María se atienden a nuestro por accesibilidad y la accesibilidad de salud y uno de ustedes compañeros creo que desde acá estamos para encaminar las buenas acciones para el judío muchas gracias por el espacio buenos días a las autoridades presentes el estado es el cirujano de vista Juan Carlos Felipe el coordinador nacional de los trabajadores la verdad que nosotros nos encontramos en una dificultad enorme ya que no se nos está considerando dentro del proceso de los mandamientos trabajando todos los trabajadores clases enseñan la atención personas muy alejadas como escuché por ahí en Ramada de Llama que se ha desbordado el río los trabajadores clases tienen que caminar por el río y cómo es posible que no haya un nombramiento justo para ellos se habla del nombramiento de los trabajadores casas porque lucharon en pandemia los trabajadores clases también han luchado en pandemia algunos de nosotros con más de 8 años de trabajo y los cuales estamos siendo dejados de lado sabemos el apoyo que tenemos por parte de la doctora Edith hacia nosotros le pedimos también al gobierno regional a la de esa Cajamarca ese apoyo porque a nivel nacional el class Cajamarca tiene más de 100 trabajadores entonces somos uno de los más grandes pero sin embargo se nos está dejando de lado creo que todos queremos nuestro montamiento todos hemos luchado en pandemia todos hemos afrontado esta pandemia hemos perdido familiares en esta pandemia y lo único que nosotros nos pedimos como justicia laboral es el nombramiento de los trabajadores clases muchas gracias pero disculpe lo que pasa es que todas las personas que se han están haciendo la palabra ¿cuál es su nombre perdón? ¿de dónde proviene? ¿cuál es su cargo o representa a su institución? bueno mencionamos con el señor pero ya lo que hace por favor para que usted muy bien primeramente creo que todo este público leemos gracias a Dios por conceder esta oportunidad de conocer personas de tan alto nivel a nivel de tema funcional a nuestros dirigentes de la visa potera y trabajadores en general el quien es antes técnico de enfermería 17 años sirviendo en el pueblo santo amigo de la capilla y hoy hemos tenido la oportunidad de desempeñar ese cargo tan delicado de ser alcalde pero les hablamos de nuestra realidad en nuestro distrito de salud la pitorreca pilla pertenece en 13 establecimientos de salud de los 13 5 no tienen infraestructura hablamos del puesto de salud Cedro Pampa un código que fue hecho hace 11 años atrás y por momento de la naturaleza lo han hecho en una propiedad que ni siquiera pertenece a la comunidad o al ministerio de salud hoy en conflicto social han desarrollado un módulo y estamos atendiendo dos módulos esa es la realidad del puente de salud puente de salud de Chaumpecruz para lo que nada y nadamos los mismos usuarios pagan el alquiler de local esta reunión queremos que nos sirva no solamente quizás como siempre hemos visto que solo anoten los pedidos del pueblo sino que atendamos porque es una necesidad la que hacemos llegar todos los que nos han antecedido la palabra por favor ahí pedimos que nos ayude yo como alcalde en mi distrito ya empecé realizando los saneamientos físicos legales y a la vez también apoyando económicamente para llegar a completar las áreas que nos están pidiendo para los presupuestos yo como enfermero técnico de enfermería voy a aportar a mi sector pero también pedimos que ustedes desde allá designen un equipo técnico profesional pero que venga a trabajar y ayudarnos a formalizar los expedientes porque si bien es cierto ustedes en Lima no van a poder atenderlos porque escuchan tantas necesidades que hay en los diferentes pueblos esta descentralización de reuniones es indistible porque aquí escuchan cada una de las necesidades de todos los pueblos que en algunas son similares pero son reales entonces señorita ahí acá con la viceministra pedimos que no sé qué tan factible es que ustedes denegen un equipo de ingenieros y nos ayuden para poder trabajar todos los expedientes en los diferentes puestos de salud que no cuentan con infraestructura de los tres en la rapilla cinco no tienen infraestructura y siete en mal estado y nosotros también cuidándonos del tema legal tras de las direcciones como nuestra visa putero así como la educación para firmar convenios y pagar trabajadores que eso una municipalidad ya no lo debe competir debemos dedicarse a otro tipo de acciones pero por necesidad tenemos que hacerlo señorita quedamos entonces con ese compromiso y que no solamente quiere plasmar algún papel demostremos con ello muchas gracias muchas gracias y antes de dar paso a la última participación queremos agradecer el respeto que ha habido en la sala a la hora de las intervenciones de los participantes agradecemos al pueblo porque consideramos que el respeto es una de las cosas que prima en este tipo de reuniones y agradecemos también a todos los participantes que se hayan centrado en el tema que nos convoca el día de hoy como es el tema de salud así que antes de finalizar la sesión le vamos a dar pase al señor Fidencio Torres que es el presidente del comité es un plato dos minutos por favor porque como ya lo sé nuestra plataforma está es por estar agradecido gracias solo tiene que presentar que se vamos a dar a uno de los miembros de la mesa directiva por la figura del tiempo quiero tomar tres puntos o tres elementos en salud lo que corresponde al hospital modular que pronto se inaugure y se estreje para su funcionamiento y que se tenga que tener en cuenta la recategorización de salud puesto que somos más de dieciséis mil asegurados de igual manera también pedir al señor alcalde para que en una deuda determine presupuesto para su mantenimiento sobre las aguas pluriales de dicho lugar luego también manifestar en salud tenemos un foco infeccioso acá en la provincia de Jutero lo que es Yacuchingar ese levante blanco que se construyó y no está en funcionamiento lo que corresponde al hospital Santa María está pasando cuatro gobiernos regionales desde su estudio técnico hasta la actualidad y que ojalá no se sigan ganando esos expedientes que supuestamente no reúnen las condiciones y por eso no se han visto problemas ahora ya lo han mencionado el puesto de salud Pizarre de la zona hace en el dos mil dieciséis se cae y sigue funcionando a la intemperie construcción de tablas el puesto de salud que el señor también mencionó en el dos mil doce los fenómenos mundiales la destruyeron la construcción totalmente y nadie dijo nada ni los representantes de salud de la capilla ni de Cotervo ni de las autoridades se quedó alguien ahora está sufriendo esas perifesas y muchos otros en el ámbito de la provincia de Cotervo y para referencia a la provincia de Chota la Pampa Cotervo 5 mil ciudadanos y no cuentan con puestos de salud para atención imagínense hasta donde que ya ahora lo que corresponde transportes lo que corresponde transportes las vías de comunicación cerradas por malas visitaciones caídas por malas visitaciones se pretende otorgar presupuestos para mantenimiento sin embargo el día de oro la regla mañana nos da miedo pasar por ahí por los huevos y las curvas peligrosas de igual manera Santo Domingo de la Capilla como distrito está ubicado en una zona geológicamente inestable y que corre en cualquier circunstancia puede haber problemas muy graves de tu población la carretera que corresponde Santo Domingo de la Capilla en Pesimas condiciones los maestros y trabajadores cuando vienen tenemos que dar una vuelta de hora y media más en cargo y sin embargo esas cosas no deben de suceder en educación todo está caído realmente pero sí solicito que pronto se realice la firma del proyecto de la universidad para que se tenga que elaborar automáticamente ya su reglamentación si no no funciona y de esa manera se tenga que tomar el presupuesto para su funcionamiento automático lo que no suceda como la ley que corresponde de la deuda social del magisterio tarda la ley y no existe la reglamentación por tanto no funciona lo que sucedió con Fonavi en el 2010 se ganó la ley a través del referendo hasta ahora no se reglamenta y bien gracias en salud imagínense nosotros tenemos que ir esperando una cita médica a los 3, 4, 5, 6 veces la cita médica viene a la tumba del asegurado y el asegurado responde los muertos hasta en la tumba estormamos entonces por tanto nos faltan muchas cosas que deciden que ser pero esto debe determinarlo que en una determinada reunión que está en la proeza en la mañana que es la reunión y en la tarde escuchar a todo el pueblo ¿cuántos del pueblo han venido desde el curso de la muerte y no escucharon pues que son adivinos los hijos de congresa que vienen acá para recoger la problemática de todo el pueblo al pueblo hay que escucharlo muchas gracias por favor muchas gracias en todo caso me queda exactamente un minuto y ese minuto se lo voy a dar al señor César o medio por favor es un minuto si no exactamente a las 2 de la tarde empieza un minuto muy buenas tardes a todos por el tiempo nos saludamos un por uno de la mesa directiva muchísimas gracias por darme la oportunidad solamente para decir tanto se ha hablado acá de infraestructura de establecimientos de salud que es un minuto pero con nada se ha hablado de beneficios laborales para los trabajadores que les habla bien a la presentación de los técnicos de enfermería de la provincia de Cholta somos por años trabajando en periferia en IREMES 1-1 y luego tenemos la oportunidad de llegar a la sede administrativa cuando hemos llegado a la sede administrativa hemos sido reportados en nuestros saberes cuáles son guardias comunitarias APS y el profano por lo tanto los técnicos de enfermería que elaboramos en la sede de la mesa Cholta hemos sido reportados en promedio de 750 de los soles en nuestro abel mensual que afecta a nuestra canasta familiar como todos nosotros tengo conocimiento también que aquí hay compañeros de la sede de la mesa que también han sido reportados a ver mensual como ha sido anteriormente llamados a la historia muchas gracias por la oportunidad y una buen día muchas gracias finalmente quiero expresar mi agradecimiento al alcalde provincial de Cutervo a la viceministra a nuestro gerente subregional de Cutervo al doctor también Simón y a todos quienes nos acompañan el día de hoy al doctor Rosales al doctor Pata a la doctora Rosa Delgado por ese gran trabajo y esa gran labor desde un inicio que nos contactó con la Comisión de Salud para brindarle todo el apoyo correspondiente a la provincia de Cutervo también agradecer a todo el personal de salud a todos los gremios autoridades funcionarios por la asistencia a esta sesión descentralizada oportunidad que nos brinda la posibilidad de conocer más de cerca los problemas que acarece el departamento de Cajamarca y poniendo en énfasis la situación de la provincia de Cutervo como ustedes saben nuestra viceministra se comprometió también con el alcalde provincial muy pronto la construcción de estos centros de salud muy anhelados para la provincia de Cutervo muchísimas gracias a cada uno de ustedes no habiendo otros asuntos que tratar siendo las 14 horas con 2 minutos se levanta la sesión agradeciendo la participación a cada uno de ustedes y también agradecer la participación de todos los congresistas quienes nos han acompañado ahora de forma virtual muchísimas gracias gracias el nuevo mirador en la calle muchas gracias por ser un gran adicción y gracias a los pueblos por favor pónganse de pie para la foto oficial por favor gracias La calle. La calle.